No levantes a tus compañeros Sé que suena egoísta y una forma extraña de jugar Pero hay un error que cometen muchos jugadores Y es encerrarse con paredes en medio de un enfrentamiento Y levantar a sus compañeros Y esto está muy, muy mal La manera correcta de hacerlo es primero eliminar todas las amenazas que hayan cerca de ti Con esto me refiero a otros enemigos Y ya después de eso, si vas y levantas a tus compañeritos Pero si te encierras con tu compañero derribado en el suelo Eso para tus enemigos será tan fácil como tirarte una granada y bajarse a los dos